Si Massa no entrara en un eventual balotage, ¿qué incentivo tiene para llevar el barco a puerto de manera medianamente decorosa? Entonces, es como una suerte de encerrona. No sé si vos ves alguna salida en estos escenarios que te planteo. Sí, Patricia Bullrich, esa es la salida que yo veo. Ahí está. Es como una tomadura de pelo, no sé cómo lo ves vos, Fernando. Y me parece que lo que es, es la consecuencia natural de tener un Ministro de Economía que no es Ministro de Economía, que delega, que ignora y que además está mucho más preocupado por la campaña presidencial que por gobernar. Lo hemos visto recorriendo el país, preparando el debate. La verdad es que me parece que en una situación de extrema gravedad es completamente incompatible. Y me pregunto también, bueno, me hago una pregunta retórica porque Alberto Fernández es un Presidente que no preside, un Presidente inexistente. Está viajando a China ahora. Una cosa impresionante que me impresionó en los debates es que hubo como 6 horas de debate, debate presidencial, y creo que no hubo una sola mención del Presidente en ejercicio, Alberto Fernández. 6 horas de debate y ni lo mencionó. Pero si existiera ese Presidente, yo creo que le tendría que pedir la renuncia. Vos sabés que hoy contó una shorta y acá con Lucas Morando en el programa de Jonathan Biale, que la información que él tenía, la información de Casa Rosada, digamos, es que le habrían pedido al Presidente que está viajando hoy a China, que se quede en China hasta después de la elección. Yo me río, perdón, pero es dramático. Es dramático, teniendo en cuenta que... Pero faltan 10 días en China. Bueno, pero el viaje es largo. Eso es verdad. El viaje es largo. Y si esto sigue así, la frase de que vamos a ser Venezuela se va a terminar convirtiendo en una promesa de campaña de Massa. Lo que pasa, Fernando, pensaba en lo que nos depara, o lo que nos deparan, si querés lo digo en plural, los escenarios posibles. Ponele que Massa entrara en un presunto balotage. Uno tiende a pensar por la experiencia, bueno, plan platita, la enésima potencia. Si Massa no entrara en un eventual balotage, ¿qué incentivo tiene para llevar el barco a puerto de manera medianamente decorosa? Entonces, es como una suerte de encerrona. No sé si vos ves alguna salida en estos escenarios que te planteo. Sí, Patricia Bullrich, esa es la salida que yo veo. Porque miro simplemente las cosas que me parecen que son razonables. ¿Vos qué necesitas? Necesitas, sí, necesitas liderazgo y convicción, pero esas son condiciones necesarias, no suficientes. Después necesitas una experiencia. Digo, a mí me parece que un candidato presidencial que se presenta hoy a hacer consulting con la gente, diciéndole qué tiene que hacer con los plazos fijos, sin tomar en cuenta la función que cumple, es un problema. Aparte, ahí hay una contradicción que me llama, pensando en escenarios futuros, ¿no? Eso. Una cosa que a mí me llama muchísimo la atención es esto, ¿no? Hay un candidato que dice encarnar la lógica del mercado. Y dice, los funcionarios estatales no entienden nada, un burócrata del Estado no entiende nada, el que entiende es el mercado, las inteligencias sumadas del mercado, bla, 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 bla. Ese candidato, sorpresivamente, es el más votado en las PASO. Vos decís, los mercados, un mes de euforia, ¿no? No, todo para abajo, todos venden los pesos, salen de los bonos. Digo, ¿cómo es que se cae el mercado? Y ya nos pasó. Ese mismo candidato es el que dice, son todos los mismos. ¿No? Aterrizaron en un plato volador, porque parece que fueran chicos de 25 años. No estuvieron en ningún lado y en vez de pedir disculpas, lo ponen como un mérito. Pero además, dicen, son todos los mismos. Lo dice un funcionario estatal, diputado nacional. ¿Qué opina el mercado? Yo me acuerdo lo que opinó el mercado en el 2019, cuando el mercado se enteró por las PASO, que el próximo gobierno iba a ser un gobierno peronista, kirchnerista, Alberto Fernández, y no Macri, con Piquetto, ¿qué hizo el mercado? Salieron todos a vender los bonos, tuvimos la caída récord de la historia mundial en acciones, porque de un día para otro las empresas argentinas valían la mitad, el dólar se fue arriba, en realidad se destruyó el peso, porque todo el mundo salió a deshacerse de los pesos y a comprar dólares. Tuvimos caídas de 30, 40 y 50% en el valor del peso argentino, en el valor de las acciones y el valor de los bonos. Esa fue la opinión del mercado sobre si no eran todo lo mismo para el mercado. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿El mercado que reivindica el burócrata estatal o el burócrata estatal? Entonces, me parece que los escenarios son todos muy complicados de acá para adelante. Y me parece que una, razonable, la mía es una opinión de parte, por supuesto, pero me parece que una señal tranquilizadora sería un muy buen resultado de Juntos por el Cambio, que me parece que somos los únicos que realmente tenemos equipo, planes, espaldas, experiencia y espalda política, como para bancar los muchísimos cambios que va a haber que hacer y que van a ser muy difíciles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!